Están yo... 10 Entonces Estamos en un nuevo video Para el canal Y voy a jugar Muro plástico Así es Así es Así es Solo versus duos Así es A ver que ma 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 Empecemos El circuito Entonces La partida Ya estamos en una partida Y vamos a iniciar la partida Así que Vamos a iniciar Y Voy a darla Voy a iniciar Así que Ya está iniciando Y ahora vamos a hacer Adiós Ahora vamos a empezar cayendo Ahora vamos a empezar A ver si Pero el plan también vamos a ver vamos aquí cayendo ahora no caigan me meto a por acá pero no te caigan ah bien ah bien ah bien bien ah bien no no tranquilo no 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 voy a iniciar otra, vamos